Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada Tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Y de lo mismo las que se te atravesan Verbo el que no se dobla o nunca se endereza No puedes tener menos de una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez Si tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina y sabe No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria, tu rutina diaria Chara ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia, lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta ganar Trump y diera préstamo' Ella lo teme, no contesta no' Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eras única Las fotos vidas las que las haces públicas Vámonos de vacaciones pa' la república Con una como tú, no lo que quieras tú Vámonos de vacaciones pa' la república Si tuviera un dólar cada vez Y tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reineta bella No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me doy el cielo Me lo baje y te veo Te veo que vengo que traiga esta mano Grúzalo siete más Así que te dejo las cosas con esta muchacha Quiero más acciones y menos para Si tuviera un dólar cada vez Si tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reineta bella No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada vez Si tú me dices que me amas Si tuviera un dólar cada vez 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 No pago mi renta con palabras No vale nada No vale nada Tú me dices que me amas No, me dices que me amas No, me dices que me amas